Has cubierto el pubis de interrogaciones Las nalgas se gradúan de puntos suspensivos Y la ausencia gana el premio Nobel del ropaje A cierta distancia solemos acercarnos a un fracaso Llega la palabra despertar y surgen sonidos primitivos Ya hemos encendido el fuego Convoca otra noche La inteligencia lucha contra la infamia de los sensores La inteligencia lucha contra la infamia de los sensores